Hola Mix, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de ¿Qué sería? con Fran Valenzuela Gracias chicas Estamos en tu quesería Sí, Fran, hace unos años atrás, bueno, tu canción ¿Qué sería? Que es espectacular, me encanta, me la sé en memoria Muchas gracias Se viralizó un GIF muy Tumblr Salió un Tumblr, sí A ver, estuvo así muy apasionada con muchos quesos de fondo Me encanta No sé quién es el autor o la autora de aquel GIF Pero gracias Ah, por encarnar un espíritu de quesería con la canción Bueno, y es por eso que decidimos tener quesos hoy Sí, muy bien, muy apasionada Y preguntarte mucho quesería porque Uno se pasa la vida pensando en quesería Claro, quizá algún día vas a abrir una quesería O sea, me encanta el queso ¿Cuál es tu queso favorito? Yo creo que me gusta el manchego Inesperado El manchego, perdón, me gusta así como El gauda Una quesadilla El mantecoso El mantecoso, amo el mantecoso Y hay el jabartí, el cheddar También El cheddar, plástico O sea, el cheddar me lo como en cubo ¿Será queso? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Pero qué sería la vida sin queso? No, no sería vida Para mí Pero caché que el otro día empecé como a entrar en la onda del queso fresco Porque llegó a Santiago y estoy así como en Chile comprando queso fresco y quesillo Oye, me encanta porque no está en todos los lugares ¿En serio? No, porque caché que es como que no sé si es por la cosa como de que no está pasteurizado No sé, no sé cómo es a mi caso que son científicas No está pasteurizado No sé, pero debe ser otro proceso Otro proceso No sé cuál es el proceso, googleenlo Más nos está disponiendo en todos lados Oye, Fran ¿Qué sería? Vamos a hacerte distintas preguntas Ok, a la verdad Sobre el qué sería Fran, ¿qué sería para ti un regalo perfecto? Varias cosas Puede ser desde una caja de alfajores Hasta una buena cena con una buena conversa Listo Eso Qué lindo Experiencias Una experiencia Experiencias Quiero experiencias Quiero preguntarte lo siguiente A ver ¿Qué sería el regalo más loco que te ha llegado de un fan? Porque regalan cosas Regalan cosas Me han regalado toda la comunidad fanática y fanatática Muchas cosas Y muchas cosas muy increíbles también Pero algo que tú dijiste ¿What? Ropa interior Me han regalado Por favor, dime que nueva Sí, nueva Nueva, pero sí ropa interior Así como O sea, sostén en la acer Pero los calzones, sí, nueva O lavado, digamos Estaba hablando con una amiga Que es tour manager de varias bandas gringas importantes Estaba justo en Coachella Y me contó que Andaba con una banda norteamericana Que pedía en su rider ¿Verdad? Como que lo que piden las bandas En los camarines Toallas y calzones Porque dicen Como no vamos a tener tiempo en la gira Pedimos que cada ciudadano tengan calzones nuevos Y yo como Oh, qué buena idea Para rider Calzones nuevos ¿Qué sería lo más vergonzoso Que te ha pasado en el escenario? Uff Son muchas cosas Desde caerse Hasta que se me rompió el pantalón una vez Con el poto al aire No Pero el pantalón fue ¿Qué calzones estaba usando? No, mirá Esta fue la situación Es que en verdad Súper fregúzoso Fue en Argentina Tenía que ir a tocar Y tocaba en un festival Donde era J Balvin Flo Rida Tokio Hotel ¿Se acuerdan de Tokio Hotel? Sí Nunca lo olvidé Y yo ¿Cómo olvidar eso? Peinado, ¿no? Sí Era como gótico emo Pero también como rasta Era como rasta Sí Tú es el que se casó con Heidi Klum ¿Qué? ¡Tomen! ¡No! Es un tipo Es el hermano gimelo del vocalista ¿Cómo? Sí, todo es raro Uno era como pelo Pokémon Y el otro era rasta No, no Pero es que me quedé pegada Después de Ciel Sí Hace poco Oye, Fran ¿Qué sería para ti El escenario perfecto Para tu vejez? ¿Cómo te ves en unos años más adelante? Estar en una casa No sé si Como naturaleza en algún lado Playa, campo, desierto incluso Tener en mi casa Como con todas mis cosas Con mi taller de pintura Con mis cosas para escribir Con mi piano Con mi familia Es decir, mucho más adelante Así como tener el pelo largo, blanco Agarrado arriba Una túnica Sin nada debajo Como un plato de comida rico Un café Un traguito, no sé Y estar así como Con tiempo para disfrutar Eso sería como un escenario soñado Tener esa posibilidad Te tengo una pregunta difícil A ver ¿Qué sería la pregunta Que te gustaría que te hicieras? Toma Buena Yo creo que me gusta mucho Cuando hablamos O me preguntan acerca de Los procesos de escritura De las canciones Yo creo que no hablo suficiente O no se habla Digamos ahora sí Lo suficiente sobre eso Porque es muy interesante Como la intimidad Del proceso creativo Y lo que hablamos hoy día Un poquito en el podcast De cómo sucede De a dónde viene Yo por ejemplo Tengo un podcast Que es de Ruidosa De este festival que tengo Y entrevisto mujeres creativas Y tengo preguntas Siempre acerca del proceso creativo Y de la autoestima Y de la seguridad Como Cómo es que tú creas algo Y después cómo es que tú le crees A lo que creas Qué loco Y ese tema a mí me gusta mucho Porque en el fondo Le he dedicado ahora Toda mi vida Y mi carrera A creerle Y a una vocación Que como que es medio delirante Porque es como creerle A tu proyecto Y tu voz Y tu sentir Que es algo muy de mujeres Tratar de creerse el cuento Totalmente también Entonces creo que ese Lo que pasa ahí Hay algo interesante Que siempre encuentro Que al abrirlo En una conversación Independiente que sea Aquí con ustedes Con estas chiquillas O con No sé En Argentina Pienso que tuve una entrevista Esa poquito muy interesante también Todo lo que pasa ahí Del proceso creativo Lo encuentro muy bacán Porque además creo Que si bien Se suena muy específico Creo que igual Identifica a muchas personas De diferentes maneras Y de diferentes frentes Independiente de lo que estén Como haciendo En su vida ¿Cachai? Y eso también lo encuentro Súper interesante Vale que lo hicimos bien Sí Y ahora hay que disfrutar Los quesos Así es Quería hacerte una última pregunta Fran Dígame ¿Qué sería Un día perfecto para ti? Yo creo que sería O sea que son varios Yo creo que en lo personal Un día ideal Es como Despertarse sin alarma Estar en pijama todo el día Comer algo rico Tomarme muchos cafés Estar con la gente O la persona que quiero Con la que quiero estar O de momento Y Quizás en un lugar También como Como naturaleza Así como de La fantasía Como de salir Como una terraza ¿Cachai? Como para tapelarse En otra racita Y como echarse Y conversar Y leer Y después como que El desayuno se convierte En el almuerzo Y que el almuerzo Se convierte en la sobremesa Y como que Y como de flojera Y como estar en un lugar así No sé En el sur de Chile Con los árboles Con una cosa de Con algún Algún depósito de agua ¿Cachai? Como algo así Me encanta Qué lindas las respuestas De la Fran Estamos así Pero muy contentas De tenerla acá Y disfrutemos los quesitos Es el momento De la quesería ¿Qué sería? Me encanta Fran, invítanos A escuchar tu nueva canción Amicas Soy Fran Valenzuela Escuchen Donde se llora Cuando se llora Les mando un beso gigante Gracias por la invitación Y a comer quesitos Que estén muy bien Chao Chao ¡Gracias!